¿Qué onda carabas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí no sé por qué este... Actio no, no captura bien, digo, no aparece bien esto. Bueno, aquí me dice que rescate a dos güeyes de cierta manera. Ay, güey. Pero, no sé dónde están. Vamos a ver dónde se encuentran. No voy a perseguir eso. ¿Dónde se encuentran estos güeyes? Se supone que se deben de encontrar aquí, ¿no? Ay, ya vi dónde están. Ok, a ver, a ver, a ver, a ver. Rescata, libera las renas en que te descubran. Ay, qué pena me da su caso. Ahora haré. La munición es importante para este pedo. Bueno, cariño, espero que estén muy bien. Este, yo, pues... Aquí, digamos que... Gracias a Dios, sigo aquí. No manches, no era en tres semanas. Me puse mal. Me andaba dando y son poncio. No, así, sí, ya me estaba... Ya, ya me andaba operando yo. Este, ¿por qué? O sea, neta, no sé. O sea, sí, sí me puse... Sí me puse mal. Pero aún no crean, hacemos a... Ay, güey. Ya, ya vi. Ahora haré. Este... Sí, sí, sí me puse mal. O sea, ¿para qué digo? Que no, ¿para qué me volverían así? Sí me puse... Sí me puse mal. Me dio un dolor bien curero en el estómago. Pero de esos pinches... Puta madre. De esos pinches dolores que te dobran. Ok. Es que tú, si te quedas de... El estilo... Ay, no te pases de verga. A ver. A ver. ¿Qué? ¿Qué pedo, señor? ¿Qué tiene pa' mí? Ah, puta madre. Vale, quiero comprar algo. No entendí ni verga y no escuché ni verga. Vender cargamento. ¿Qué tengo? Vender. Es que se cargan a... Ok. Ok. Ahora... ¿Qué te parece si... Comprar? ¿Qué pedo, güey? Aguanta, aguanta. Yo... Yo quiero comprar, no vender, güey. ¿Ya vendí? Ah, típico pendejo, ¿no? No sé, sí me dio un pinche de orcito. En... 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 Ahora sí, en el estómago. De... Ay, Dios mío. Es como luego dicen de... Puta madre, quiero... Ahora sí, un pinche de orcito. En el estómago. ¡Qué alma, Dios! Así que sí me... Así que sí, que sí me dorió bastante, cabrones. Pero bueno. Chinga, siempre las buenas espadas les cuestan de madres. Mejor ahí las dejo. Municiones, compré productos a casa. No, yo creo que ahí las dejo. Y... Vamos a ver si puedo comprar algo para el Morgan. Aquí. Ah, no, que eso lo puedo comprar para los días de San Morgan, ¿verdad? No, no, que arrancamos a ver qué pedo con esta misión. No importa, hijo de la verga. Eso. Necesita, carnal, es un consejo de a mí hacia ustedes. Atiéndanse. Si tienen algo... Ah, bro, un tanto pedo para tres euros. O sea, si se sienten mal, atiéndanse. Porque créanme que mi pin... Puto burrocito que me dio... Me dobro, hijo de la verga. Ahora sí, me dobro. Y bien dobro lo que me dejó. A ver... ¿Es bueno que tengo que ir con ese güey? A ver, cabrón. ¿Qué onda? Ay, qué pena más de su caso. Sí, murió, cabrón. A ver, tú puto. ¿Qué quieres? Je, es típico. Dos güey, corretíname. ¿Qué quieres? ¿Qué pasó aquí, Vastel? Me trajo a un poco de un escrape. Sentí tres hermosas en toda la tierra y a la tierra de agua. ¿Eh? Je, je. Justo, tu feo ha sido mejor, Luchasar. De verdad. Mis sources informanme que eso es... Este güey... Quiero suponer que es el más cabrón de cabrones. Que haya en el Senses Creek. No sé ustedes, ¿verdad? Pero bueno, chavos. Ok. Vamos a aceptar esto. No puedo aceptar, mero. No, me lleva. Ok. Mañana me voy de pedo, cabrón. No, no, cierto. Me invitaron a una boda. Y... No sé si... No sé ni para pasar ni cuánto... Suba... Suba este video, carnes. Pero pues me invitaron a una boda mañana, sabadito. Este... Y pues dije, ay, ahora, ¿por qué no? Vámonos a... No entiendan. RB. RB. Vaya. RB... Para disparar el cañón. Punto. Oprime R para apuntar. Ok. Capitán. Te voy a acompañar en esta boda. Entonces, ¿verdad? Lleguien. En... Tampaká. ¿Por qué no? Yo no tengo... No entiendan. Siempre hay un nuevo arma. Y que va a pasar. Si va a pasar. Tampaká. Jame un arma. Aguanten, 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 aguanten Aguanten, aguanten Lo que dice Ah, y quitas, ok, pero quiero unas Majuras para el Morgan, cabrones O sea, es a huevo, ¿no? Pero bueno, crees, espero Espero que mañana salga muy bien todo Porque, hijos, je Oye, creo que voy a ir al Casamiento de Una de las primas de mi Exnovia Eso no está chido A ver, casco No, yo quiero Cañones, 11 cañones Ay, no puedo Daño medio Para impactar Vamos a comprar esto Lo del Lo del casco Creo que igual me puede alcanzar No sé ni a qué hora sea Van a ser como la Una y cacho Y yo aquí grabando No, van a ser como las dos, ¿no? Afectivamente Yo van a ser las dos A la mañana De Sábado No van a abrir Y yo aquí grabando A toda madre Estoy segura De confirmar De muchas cosas Eh, ¿qué lo hago? Yo sí la De huevo, ¿no? Pero pues es por la escuela Carnales Este, no crean O sea, sí, la escuela Sí No me quita tiempo O sea, es que no No lo quiero manejar así Que me quita Mucho tiempo O aquí es otro Pero, este Porque no es así Hermanos, para Para los prones Que yo tengo Ay, papá Papá Ya dos araya Cabrones Hijo de la madre ¿Dónde está? Ay Sin querer Me pute A dos A ver, cabrón ¿Y dónde está esto? No más digas Que tengo Que salir A esta A ver Este voy ¿Para dónde está? Está para allá Vámonos para allá Algo que me gusta De este Assassin's Creed Row Es que Puedes navegar O sea, puedes conocer Y de cierta manera Hoy tengo dos De cierta manera Al mundo Como era antes O sea, y eso Está padre ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Ay! Lo hundí ¡Qué pedo! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! Este güey es Lo importante Me llamo al chile Ok, este cabrón si es el importante porque sería importante porque es un pinche pirata captura samuel smith y no estamos mando ok y eso porque no tengo el trayecto porque ahorita al anterior combate me digo es que estuvo cometiendo un ratito Me dejó sin tripulación ¿Ustedes creen? Pero bueno, carnes En mi video de Dragon Ball No sé si Si ya lo habrán visto Ya lo habrán subido por este tiempo Decije que voy a Hacer un horario Para el canal, o sea, no No muy, no muy Acá muy pinche este Vergas No, que bien pinche O sea, simplemente Un horario Un horario Aquí Aquí tranquilo Más que nada Porque si este Si ya necesito tener un horario Carnes Más que nada Para saber que subimos Que no te voy a Traer un poquito De juguitos aquí ¿Qué? Un de cuatro barcos ¡Verdad! 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 ¿Qué es lo que pasa Hijo de la verga Ahora Te muevas ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, cabrón! ¡Verdad! Ahí me estás mamando ¿Alguien más? Esta madre Ayuda ¡Sijo de la chingada! A ver, cabral A ver, cabral Por favor ¿Este? ¿Ah, ya? Yo pensaba que era un digre, un digre Un digre De las patas tonas Aquí se supone que me deben de dar Tripuración Porque está el barco 900 Pues vamos a A reparar el morgan Bueno, si, como estaba diciendo Si necesito un horario, ¿crees? Porque, cara madre Si necesito saber qué grabar, qué día Para cuándo, y son un chingo de madres Más que nada Como lo sigo Este Ya, ya es indispensable en el canal Carnel Ya, ya no puedo seguir de cierta manera Así, ahora le Así, ya no puedo seguir así Durante Durante mucho tiempo Porque pues Porque pues sí Porque pues sí Sí está cabrón Bueno Este, mantener un horario fijo Ay, descuento Sí, sí Sí, cuesta demasiado Yo una vez yo creo que ya lo había intentado Hace mucho tiempo Pero no tenía O sea, grababa con una laptop Cabrones Y ahorita ya estoy grabando con una PC De... No muy chingona Pero pues sí Una... Una computadora Que o sea, donde me aguantarán Es script Si está poderoso Mi computadora Cabrones Pero pues tampoco la quiero No, sí La verga Si la quiero forzar Como pendejos No, que Está más rima Que está tanto Que me costó El malo Pinche computadora Como para acá No la fuerza Hijo de la verga Tú es muy mal, ¿no? Ahí va el hijo de... Es hijo de la tostada No, donde es el barco Hijo de la tostada No, voy a vender Solamente quiero hacer Que el fuego se apague Vergas Esta mamá De la desaita Como siempre Me ha castrado El catre Ahí voy Bata madre Órale Ese güey Atraco ahí Ese güey No, 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 no No, 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 no Llego Ahí va Hijo de la tostada Oloy No, no 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 Hijo de la tostada Madre O Pina how ah bobo, yo ni siquiera atraco, yo simplemente con permiso ahí está, eh qué amor ahí, con permiso, o sea, me avito todo el pedo y a chingar a su madre jajajaja, qué mamadas o sea, si los más chingones no lo pueden hacer, tú te chingas Aquí abajo comentenme Que juego quieren que suba Más seguido Lógicamente me falta Traer juegos Que tengo de Xbox Subir dos para empezar Vergas No Ok Ah ya había dicho Ay no te pases ok Si sin pedos Esos güeyes me dejaron chicar Y bueno carnal espero que se están pasando bien Espero que se lo pasaron conmigo bien Hoy Este Y si no No hay pedo De veras hay algo aquí Que No se si ustedes encontraron En el asescript row Pero que yo si lo encontré La primera vez que lo jugué Hace algo interesante Bueno hermanos a mi me Verga Hermanos a mi me pareció interesante Ahí voy por arriba A ver si hermanos a mi me pareció interesante Ya que Son de esas cosas Ocultas Que O así que Que tu Quizás Ignoras a los juegos Y es esto carnal Que 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 Cual Si son de estas Pequeñas cosas De cierta Manera Interesante es que si Que si al principio como que te sacan De pedo y dices Si re que pedo con esto Pero son cosas que yo creo que Si te pones a examinar un juego Te sacan Súbete güey Te sacan de pedo hermanos Esto del pirar indio Esta muy cabrón La neta Yo cuando la encontré Yo si dije Que pedo Aquí que hay Aquí no hay ni madres A ver Ahí esta subete Y a ver Esto que es algo Y creo que es así Descifra el código Ok Sin pedos Vamos a descifrar esto Esto No Ahí esta Que pobre Sin pedos Y eso creo que es un tesoro indio Creo que si Osea que haré Osea que Porque no Lo dejan en el interruptor Y ahí esta Y se supone que Es un tote Consigue Los demás Totems Para no se que pedo Pero bueno Crans Espero que se encuentran Bien Espero que les haya gustado Este gameplay Y pues ya saben Y pues ya saben Cualquier duda Surgencia O comentario Ya saben Donde Dejalo Siempre Siempre estoy Pendiente De ustedes Carneros En que somos Poquitos Pero este Estoy pendiente De ustedes Va Y espero que Están pasando Chingón Fariz fin de semana No se cuantos Ove este video Y yo creo que Ya me voy a jetir Porque ya me estoy Queriendo de sueño Bien cabrón Y ya no se Ni como se ir Por aquí Creo que es por acá Si ya me estoy Jetiendo yo Bien cabrón Carneros Va Espero que Disfrutaron Los gameplays Que Que He traído Este Sinceramente Me esfuerzo Cada día Yo creo que Eso Eso lo he demostrado Este Más Estre Este Más esfuerzo Por Por Grabar mejor Por ser mejor Por y por No Tres Conten Es Que Las granadas Amatrella Y los Frientes De púrbura A ver Ay pendejo A ver Ok Se pone que esto Lo tengo que Que puteer Pero no se como Pero bueno No Yo creo que Lo voy a dejar Hay que Se quede mejor Guardadito Y bueno Carneros Este Espero Sinceramente Que están bien Que Disfruten Los videos Que les he estado Trayendo Porque si Si me No me cuesta Grabar Pero si Yo si digo Ay Vergas Yo le cagado Pues bueno Carneros Y pues Eso es todo Yo creo No si eso es todo Y pues nos estamos viendo Carneros Mientras descubro Como pendejo Sería aquí Así que Ahí nos vemos Bye 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 bye